¡Hemos fortificado nuestros muros! ¡Atacan nuestro campamento! ¡Aquí! ¡Otra muerte! ¡Echad las cuerdas! ¡Tenemos que actuar! ¡Adelante, ceros por aquí! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡No queda ninguno! Al fin, ya perdidos sus siervos y con sus dominios reducidos a ruinas, el rey brujo se digna a aparecer. ¡Preparaos para el combate! ¡Moveos! Las legiones de muerte de armas cantarán por mi venganza en silencio. Ahora su destino será el tuyo. ¡Tenemos que estar juntos! ¡Alante! El ojo está fijo sobre ti. ¡Devolverles a los fosos de los que han salido! ¡Riven del no caer a los enemigos! ¡Cabe estas tierras! ¡Que no cuesta fijo sobre Riven! ¡Los atacan! ¡Que no termine su maldad! ¡No dejéis que pase! ¡No dominarán estas tierras! ¡Atacad! ¡No llegarán más lejos! ¡Quedamos! ¡No! 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 Hay que construirlo con rapidez. 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 No debería llevarnos mucho. ¡Cuantios de la torre! Está lista la armadura pesada. Seguimos adelante. ¡Soldados de Gondor! ¡Vamos adelante! ¡Ribendell no caerá! ¡Aniquiarnos! ¡Aniquiarnos con este sitio maldito! ¡Un buen campo de tira! ¡Maldito ser! ¡Maldito ser! ¡Alante es el fin de los servidores de Sauron! ¡Maldito ser! ¡Tenemos que estar juntos! ¡No debemos retrasarnos! ¡Elfos, todos juntos! ¡Lanceros por aquí! ¡Jurificado! ¡Aquí aquí es una ofensa! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ribendell no caerá! ¡Denemos! ¡Balongamos! ¡Balongamos! ¡Hemos mejorado el campo de tiro! ¡Que nuestras armas sean certeras! ¡Que sigan, mi nieto! ¡Que nada de igualdad! ¡Aguantad! ¡DISPARAD! ¡DISPARAD! ¡Fuego! ¡Dejad que salga! ¡Dejad de disparar! ¡Han atacado! ¡En orden! ¡Silenciadlo! ¡El ojo está fijo! ¡Silenciadlo! ¡En favor! ¡Aquí está! ¡El crimen del no caerá! ¡Acá va a caer por encima! ¡Más material! ¡Que no se acerquen! ¡Sortad! ¡Se acercan! ¡Arten! ¡Clarar! ¡Las guerras! ¡En línea! ¡Tas la descarta! ¡Planto! ¡Mas me desecho! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Qué enemigo está sobre nosotros! ¡Qué sofrido! ¡Valando! ¡Valtenemos a la defensiva! ¡Morderán el cuerpo! ¡Valtenemos las armas! ¡Que prueben su sabor! ¡Formad un muro! ¡Volvemos a formar en línea! ¡Teneos en guardia! ¡Malditos se han atacado! ¡Han identificado estas tierras! ¡Que no os queda ninguno! ¡Sangaro Hai! ¡Sangaro Hai! ¡Desafiad al mal! ¡Malditos sean! ¡Que nuestras armas sean certeras! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Su presencia aquí es una ofensa! ¡En orden! ¡El enemigo está sobre nosotros! ¡Criaturas repugnantes! ¡Hay que echarlos! ¡Acabad con este sitio maldito! ¡Vamos por aquí! ¡Cabamos de la seguridad! ¡Vamos a estar alerta! ¡Mantened la posición! ¡El enemigo! ¡Venimos del bosque en él! ¡Maldito ser! ¡Horificad estas tierras! ¡Soltad las flechas! ¡Descarga! ¡Tacad nuestras tierras! ¡Al fin el rey brujo ha sido derrotado! ¡La tierra está de nuevo en el bosque! ¡Cabamos de estas tierras! ¡Tenemos que darnos prisa! Los elfos harán canciones sobre este río de gloria. El rastro de sangre y destrucción ha terminado. Agmar ha sido derrotada. Al igual que muchas ciudades de Arnor, ha quedado destruida y sus esperanzas de conquista del oeste desvanecidas. La Tierra Media lo celebra. En su última acometida, el rey brujo montó su caballo negro ante nosotros. Ante nuestro avance, se dio cuenta de que no tenía ninguna esperanza. Su aterrador grito de rabia nos produjo un escalofrío por todo el cuerpo y acto seguido, dio media vuelta y huyó a las sombras. Earnos salió en su persecución y entonces pude comprobar su poder. Creíamos que era un Númenóreano negro, pero es un Nazgul. El primero de los nueve, el más cruel servidor del señor Oscuro Sauron. Alcé mi mano y le grité a Earnur, ¡No lo persigas! Ya no volverá a estas tierras. Su final está aún lejano y no caerá bajo la mano de un hombre. ¡No lo persigas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!